en este vídeo vamos a tratar nuevamente la tipología de los bienes a partir de lo que es la demanda del consumidor habíamos visto el caso número uno donde hablamos de los bienes sustitutos perfectos el caso número dos para los bienes complementarios perfectos y ahora vamos a entrar al caso número tres atención entonces y nos encontramos con esta gráfica vamos a agrandarla para poder apreciarla mejor no qué cosa es lo que encontramos de característico en esta gráfica en esta gráfica estamos hablando de que las curvas de indiferencia son diferentes las curvas de indiferencia no son no son convexas y este es un elemento interesante porque la pregunta es el óptimo del consumidor para estos casos el óptimo del consumidor se encuentra allí donde la tasa subjetiva de cambio es igual a la tasa objetiva de cambio bueno esa es la pregunta así que veamos no veamos vamos a mirar la tasa la tasa objetiva y la tasa subjetiva en términos de la pendiente no uno de la recta de presupuesto y otro de la curva de indiferencia veamos acá acá tenemos nosotros la recta de presupuesto y acá tienen ustedes dibujada la curva de indiferencia más alta que esta vez es cóncava no es convexa y entonces donde la tasa subjetiva es igual a la tasa objetiva donde es igual a la tasa objetiva es acá en esta burbuja de color amarillo no entonces la pregunta es para ese caso para este caso estamos hablando de el óptimo del consumidor esto será óptimo del consumidor esto será óptimo del consumidor no bueno definitivamente la respuesta acá es no no es no no ahora por qué porque ustedes siguen si siguen la ruta de lo que es la recta de presupuesto con la que hemos trabajado ahí está ahí está la recta de presupuesto ustedes encuentran que la recta de presupuesto se va a su vez a encontrar con una curva de diferencia en este punto y obviamente esta combinación es factible es posible porque está dentro del conjunto presupuestario y obviamente es deseable porque se convierte en una elección óptima dado que la quiero y me genera más utilidad más bienestar que la otra porque recuerden de que esta de acá se encuentra generándome un nivel de utilidad mayor que esta de acá entonces es evidente que tenemos que aprovechar esta de acá entonces acá no hay una solución interna de tangencia no hay una solución de tangencia lo que hay es una solución de esquina de esquina como vimos antes pero antes lo veíamos en términos de los bienes sustitutos perfectos ahora no estamos viendo el caso de bienes sustitutos perfectos en términos generales lo que estamos sosteniendo acá es que el consumidor prefiere uno de los bienes y no prefiere el otro dados los precios y el ingreso en otras palabras se trata de bienes y por lo tanto el consumidor prefiere uno en otras palabras el consumidor no prefiere la variedad variedad una de las características en una economía de mercado es la variedad ¿no? si nosotros dibujáramos una curva de indiferencia digamos convexa como esta ¿no? normalmente el óptimo del consumidor que encontramos se encuentra pues este óptimo del consumidor se encuentra allí se encuentra allí donde es tangente con la recta de presupuesto ¿no? entonces yo dibujo ahí está ¿no? se encuentra ahí y en esa solución ustedes lo que encuentran es que hay variedad ¿no? variedad significa una cantidad del bien uno y del bien dos esa es la diferencia fundamental otra posibilidad que ustedes tienen acá es que no se trate de bienes sino de males ¿no? pero si los bienes no son bienes sino son males la situación todavía es peor voy a quitar esto fíjense si no se trata de bienes y se trata de males entonces obviamente del bien dos quiero menos y del bien uno quiero menos ¿por qué? porque el bien dos es un mal y el bien uno es un mal y entonces la solución es más o menos obvia ¿no? nadie quiere males ¿ok? voy a ponerlo en negro así se sabe que son males ¿no? nadie quiere males muy bien nos estamos quedando aquí recuerden los ejercicios que tienen que resolver hasta luego